Porque son partidos de preparación y tenemos las oportunidades de ver más delanteros. Ustedes vieron que durante la Copa Oro tampoco hice tantos cambios. Normalmente jugaban prácticamente los mismos, pero estos juegos son de preparación y para eso no los toma México, los toman todas las selecciones para eso, para ver otras opciones. Y es simplemente por eso. Evidentemente, si nos vamos a una fecha FIFA, no digo más, la anterior, Santi jugó un partido, Raúl jugó otro partido de inicio. O sea, y sería eso, mi explicación es esa. No es una justificación de mi explicación, es porque necesitamos tener a la gente lo más lista posible. Y te digo, al final, Raúl para mí, Antier hizo un gran partido, nos ayudó muchísimo. Y bueno, al que le toque mañana, seguramente que será también de la misma manera.